La gente anda diciendo que mi rumbi te está buena Oye, como suena, oye, como suena Para que tú la puedas cantar y bailar y gozar Tienes que escuchar este rumbo La gente anda diciendo que mi rumbi te está buena Oye, como suena, oye, como suena Si quieres bailar la rumba, baila mi rumba Pero bueno, baila mi rumba Baila mi rumba Baila, 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 baila mi rumba Baila mi rumba Sabrosa está la rumba, nene Baila mi rumba Si quieres goza mi negra en la rumba Baila mi rumba La rumba buena te está llamando, tú ves Baila mi rumba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!